No me pasa nada ¿Has estado bien? Soy Indy Ahora si ya voy a dar una mordida sin mi disculpt ¿De qué no va? El especial acabó el mal ¿Qué piso o no va? Mmmmm No me gusta ¿Qué? No me gusta ¿De... ¿De Carl Jr? ¿De Carl Jr? De Hotson Ya llegó mi... Uhhh Falta alguien, ¿no? ¿Tú? Y Marcy Y Marcy Vamos, vamos señor Es tarde, es tarde, es tarde Es tarde, falta Marcy Oye, con pieza de banca, ¿no? Jajaja ¡Ey! 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 No, 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 no Ahorita nadie encontró, güey Ahorita nada más hay que ir rápido al... ¡No! ¡No! Hay un cambio ya, güey ¡Ya, güey! Te quiero hacer cambios, güey ¡No! ¡No los meten, güey! A mí me parece que estás en el menú ya ¿Estás en el menú ya? Sí, estás en la banca, Marcy ¡Oh, mame! ¡Bueno! A ver, Marcy, avisas nos go... Sí, sí, te digo ¡Bueno! Ay, no, ese güey del... Ese güey se ve que es bueno, güey El tatuaje verde, neón, güey No, no hay cambios, güey No, no estabas, Marcy Sí, no teníamos No, ya me salí ¿Qué? ¿Y esos güeyes ahora están jugando contra nosotros en bots? ¿O nada más, a qué va? Quítate que lo digan No, TU MAT DEMAS Ey, tranquilo Tranquilo, l они Ya está Navamarcho Ya está Marcycius JAPTERROS Uy,it. Este... Sí, creo que Dejé un poquito largo de arriba Un poco Bravo, únete, cabrón Ya voy, coño Con Dios Ya va No, porque estás triste, güey Literalmente Literalmente estoy comiendo, güey Porque estaría triste Está comiendo helado, ¿no, Nava? Está comiendo helado, todo depre, Nava, güey Joder Qué bueno está Oye, Adrian Puta madre, ¿qué le dejo ahora? ¿Qué pedo? Referí a este de Tony en la Amex y me dieron 8,000 pesos Pero en crédito No, en crédito, güey Le dieron 10,000 pesos de línea Se da huevo No, si hubieras puesto la rosa, Marcin Esto que ya se ganó de todos los resultados 14 acción Y están bajas A ver, 14, güey No, no, no costan tanto No, no, no costan tantos A liberarse No, no, no costan tantos No, no costan tantos jugadores Sí, están bajas ahorita No, 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 güey No, no, está bien No, te dije que tal vez que te subió un chingo, güey Más 13% Y 17 de mil casi Y 6 de Amazon No, 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 no Marco, pica, de salvo, güey Ah, ok Tranquilos, pa, está comenzando Qué buena, qué buena Me vamos a decir Marcisios, güey Está muy bien el nombre de Isios, güey O va a ser Marcic Ah, puta madre Marcigo, ¿no? No puedo gustar, güey Ayuda Güey, son 5 defensas, güey No, man Qué cosa Ah Ah Ese güey se llama Coke No le puedo hacer falta A ver qué es Si te encuentras Si te encuentras tu güey se llama Pepsi, güey Qué harías, güey Nadie Nadie se vio tan hijo de puta Para ponerle a su hijo de Pepsi, güey No guiáis, güey Ay, cabrón, güey Daba, qué pedo Mucho Yoli, Daba Uy, Loe Llévatela, llévatela, llévatela Llévatela, llévatela Ahí está, vaya Le tengo el pase, güey No, ya me No, ya me No, ya me Si, vamos a amar Dembélé 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 Si, se vio mal celebrar No, la neta, wey Que buena, George Ah, ha sido desentré, wey Bueno, estoy bien Pide la tuna, wey Pide la tuna, wey Joder Mira Tuya Ja Eso es bueno, eso es bueno Nooo Penal Penal No, no, no Cómo se tira, cómo se tira Cómo se tira, cómo se tira Ah, ya El circulito ese que ves Panenca, nava, panenca Ah, perro Ey Fue como Fue como cuando leyeron Fue como cuando leyeron El penal a Mascherano, wey Su primer gol, wey No, pero no Es su segundo de penal, wey Nos da un penal a nava, wey Si, verdad Si, si Ya Ojito Que, nava Se está desarrollando como Garnacho, mi nose Muy buena potencia Ah, ah, nava, corre No, no, es que pendejo Que pedo con ese wey que está Perfecto Perfecto Bien, Marce Bien, Marce Bien, Marce Buena buena, nava Sacrificando el físico, wey Le, le, le dije Quien le va a pagar la mil Que a nava, wey Quien le va a dar su ronda De partida, wey Wey, la reventé, wey No mames, Adrián, reviste la cabra La reventé, wey Ey, 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 a mí No mames Y ahí se queda con la pelota Con mucha facilidad La prenda, Marce Trapala Tilapia, que bien Quien pido, wey, le rebotó la defensa Que bonita transición, Eloya Vamos, tírale Nooo Huevo, huevo Una, una, una más, chavos Una más Que buena, que buena Aplica este momento Nooo Nooo Wey Nooo us No 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 ¿Qué estás haciendo, güey? ¡Llévatelo a Marcisius! ¡Aquí, aquí! ¡Loya, te estás viendo muy Sergi y Roberta, eh! ¡No te voy a mentir, lo ya! ¡Hijo de Abiel! ¡Defiende bien para recuperarla! ¡Ey, ey, ey! ¡Soy a Marcis la falla, Marcis, eres tu pelu! ¡Y va a probar! ¡Oh, Dios! ¡Casi la... ¡Chavos! ¡Ya sabes! ¡Pásenmelo! 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 Tranqui, tranqui ¡Centro, centro, 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 central! ¡Callada, pago! ¡Puede, mime, mime, mime! ¡Todo unida! ¡Todo unida! ¡Centro, centro, centro! Ahí el totes eh, osea no creo que conviene tanto centro Pásamelo, pásamelo Fuck Pásame No mames No mames Por el equipo Oh, oh, oh Ya vieron? Y no me han dado a mi tío Jajaja Y es Marcisius Ey Papoy Que chingados we Papoy trae un ojo en la hipoteca we No mames Y celebra No se hizo canon we Tenemos a A Eduard Romeo we Jajaja Jajaja Se parece we Que pedo no va a pitare el picciano Dito que Dice Minuto 77 No no i pedo Jajaja Falta dos tiempos a ver Si Jajaja Jajaja Ay wey que rico que te regalan los cubos No, necesito cancelar mis tarjetas, de hecho ya he acabado la analidad de la BBVA, que es hijos de puta. No, no, estoy en Santander, me gusta mucho Santander, la verdad, pero me gusta Santander, es que no me gusta BBVA, la verdad quiero que me vean la tarjeta bien en Santander, no, o sea, sí, pero, o sea, quiero que me ofrezca en Santander. ¿Quieres me cambiar, por favor? ¿Quién me come? A ver, güey. ¿Quién es el capi? Ah, no, es que no soy el capitán. ¿Qué pedo? Es que estamos en attacking, ¿no? O está bien así. Güey, ese es Dembélé, qué verga, güey. Es que para el mover el portero, verga, es Marcillo. No, mames, güey. Le robaron la pelota, güey, el puto de defensa. Venga, daba. Sigue cayendo, nada, sigue cayendo. Ah, pendejo. Ay. Cómo no llego. Mueven las defensas, Marcillo, güey, verga. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí Ey, es que tienen 13 wey, nada males Sigue la jugada Si si, estaba pensado de que quiero hacer el otro Estaba sacando cuentas en mi cabeza El Marzipay, que no mueve el portero, wey Aja, ¿y el otro quién es? Tu wey ¿Yo qué wey? Nada ¡LiÉ! Wey, pícalo ya Uy, que no me salga Para que se le dé a Zarmín Para que se le dé a Zarmín Loya, güey Nada, nada, dámela Nada, dámelo No, no, putin' bon auctions, güey Está bien, dásela al puto O sea, sí puede tirar a la puerta, eh Güey, la das, Loya, ya sabes Güey, yo tiré a la puerta, güey Nada más deja de sacar todos tus tiradores Ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, güey A puerta ya no No sé cómo se hace, güey No, 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 no Qué no es que no ganamos ni una puta cabezada, güey Vamos a ver si nos metieron los primeros dos goles Hija, mamón ¡Saca el portero, güey! Llegaros aquí, cállense de la virga ¡Mira! ¡Mira esa bombeta que me han dado! ¡Cortó bien esa jugada! ¡No mames! ¡Mira no! ¡Mira no! Una buena buena ¡Uff! ¡Nada mal la vida! No ya No ya Vamos Vamos Marci Marci Tú no estás haciendo la celebración de Sketch ¿Verdad? Una sobrina Una sobrina ¿Qué es eso, hermano? Gracias, hermano Gracias, hermano Gracias, hermano Salud, salud ¿Será roja? No, tenía que Tenía que No mames ¿Cómo fue eso, gol, güey? ¿Cómo fue eso, gol, güey? A ver Este juego es un experimento social, güey, neta Esto es una broma, güey ¿Quién es ese pinche trapala, güey? ¿Qué es eso? Marta, Marta, Marta Para miden Buena Buena, Marci Buena, Marti Buena, Marti No, mami Lo están matando, güey No, güey ¿Qué es eso, hermano? ¿Qué es eso, mami? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, vamos a lo largo? Ya, 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 ya Ya no No mames No mames Sácalo, sácalo, sácalo Uf, qué atajada Bueno, Marci, bueno Sáquenla a la verga, sáquenla a la verga Güey, se trapa la gana a todas, ¿no? ¿No lo ya? Ya, entrele, entrele, güey, no mames Entren cabrones No mames No mames Puta, güey ¿Cómo verga? Nos metieron desde el tercero gol, güey Qué mamada, güey Despejala, despejala a la verga La perota tras el rebote lateral Buena, buena Buena Uy Ah, no llegó Ah Vamos Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno Tengo que controlar la perotación Uy Oh, mira Ay, cabrón No, bro Uy Es literal lo que iba a decir Revientalo a Marco No, Loya, no vamos a seguir tocando Puro pelotazo, güey ¡Gol! ¡Gol! ¡Vamos! ¡No, no, 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 no! ¡Puto Loya, quería salir tocando con el portero, güey! ¡Gol! 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 Me acaban de dar un trofeo, donde está la victoria A mi igual, a mi igual Somos el otro, ¿no? Ya habíamos llegado una, güey ¡Guelo ya! ¡Guelo ya! ¡Guelo ya! ¡Gol! No, Marcos se metió gol, güey Se metió gol, güey Están mamando Otra, no, otra, güey Otra, güey ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol!